¡Suscríbete! Digital 920 en el 920 de Amplitud Modulada, escúchanos de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a las 12.45 de la tarde y ven a consultarte con nosotros, costo de la consulta, 150 pesos, pero si tú no tienes para la consulta y quieres dar un consejo, ven, ahí voy a estar yo, está Susi, está mi hermana, está mi papá y con gusto te vamos a dar algún consejo, porque hay gente que va por cosas chiquititas, por consejos pequeñitos, ya pide una consulta cuando se lo grabe, ven, es Tienda Naturista y te podemos vender los productos marca Doctor Antonio Chávez, que tiene mi nombre, y Susi, de todas las medicinas que nos da la naturaleza, ¿de cuáles nos vas a hablar hoy? Precisamente estaba hablando de eso, de las múltiples aplicaciones que tiene el polen, la miel, los propóleos, porque hay diversas variedades de propóleo, de la jalea real, y bueno, o sea, en estos estudios donde en verdad, si le miras, por ejemplo, un psiquiatra madrileño, el doctor Lomis, descubrió que es un maravilloso agente terapéutico para tratar el alcoholismo en particular. ¿Cuál? ¿La jalea? La jalea real y el polen. Ahora sí que te ayuda porque te da nutrientes que evitan el deterioro cognitivo, pero también, ¿sabes qué? Las neuropatías. ¿Las neuropatías y el deterioro cognitivo por tomar tanto licor? Sí, claro, por el alcoholismo. Y las neuropatías por la gran cantidad de complejo B y Tiamina que puede tener. La Tiamina. Sí. Oye, y si lo combinamos también con nuestra esencia floral de adicciones, le podemos ayudar a quitar el alcoholismo, Susi. Ándale. Entonces, imagínate, si lo tratamos, le damos eso, nosotros tenemos polen, que te puede ayudar. Aparte, déjame decirte que contiene ciertas proteínas que el paciente alcohólico va perdiendo por aquello del uso y el abuso del alcohol. Tiamina. Tiamina. Es lo que se pierde. Tiamina y vienen las neuropatías del alcohólico. Así es. Entonces, bueno, pues consíguelo. Otra de las cosas que también utilizamos mucho el propóleo es para tratar las alergias. Esto lo utilizó mucho un médico inglés llamado Gordon Lato. Y ha estado, ahora sí que aplica mucho lo que es el polen. El polen. Y el propóleo para tratar los cuadros de alergia y que se dio cuenta que en un 95, los pacientes que trató, un 95% de ellos de cada 100 fueron recuperándose y quitándose sobre todo eso que es llamado fiebre del lego. Oye, ¿cómo se llama el doctor? Gordon. Gordon. No dice el año, ¿verdad? Más o menos. No, no dice el año. Mira, yo desde hace 31 años, a todos los niños que tienen hiperreactividad bronquial, rinitis alérgica, fiebre, que es la fiebre del heno, conjuntivitis alérgica o urticarias, siempre les doy polen, siempre les doy propóleo y se curan. Se curan por completo. Dejan de ser asmáticos, Susi. Dejan de ponerse vacunas. Todo esto lo dejan. Dame tres meses de la vida de tu niño y te lo dejamos bien grandote, sano, feliz y caprichoso. Caprichoso, porque eso sí. Ahora, fíjate que también, lo decía, tiene una acción antimicótica y por lo tanto sirve cuando hay pie de atleta. Si tú tienes los pies con sabañones, llamado... Pie de atleta. Sabañones, sí, pie de deportista. Sobre todo en sabañones, que ves que se parte, se cuartea la parte de los dedos, los dedos. Si tú aplicas cataplasma de miel, al igual que en las úlceras varicosas y al igual que en las úlceras de pie diabético, vas a regenerar el tejido y mata la bacteria y mata el loco alojado ahí. Y se les quita. Con miel. Con miel. Y no necesitan utilizar antimicóticos caros, porque en verdad el antimicótico son muy caros. Las cápsulas de citroponazón cuestan como 600 pesos. Madre de Dios. Entonces, no vale la pena y lastima demasiado el estómago. Entonces, haz eso, pero aparte con desmedida de higiene. Para eso también tenemos un jabón de propóleo que nos puede ayudar mucho. Te vas a lavar el pie con este jabón de propóleo y vas a ver qué excelente resultado vamos a tener, ¿no? Oye, Susi, yo quiero preguntarte. ¿Por qué a unos niños o jóvenes, o bien hombres, les apestan los pies y a otros no? Ay, por el mal uso de los zapatos y por la pared. ¿O no será el hongo? Es por hongo. Finalmente es por hongo. Pero es porque los chamacos y todos los adolescentes son sucios, incluyendo al fulanito. O sea... Ajá, y no te metas con el fulanito. Por más que lo haga... Que es mi crack. Sí, por más que yo lo haga a que se limpio. No entienden. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque están en la edad de la próxima idea. Ah, no quieren que nadie les vea los pies. Ah, bueno. Entonces, traen sus pies. Aunque sean de una marca muy reconocida, el zapato no deja de ser vinil porque mi piel es yo, que hay que tener ese pie. Entonces, yo creo que son los hongos la causa de que apesten los pies. No es tanto la suciedad porque, por ejemplo, vemos a la gente que vive en el campo, no les huelen los pies. Jamás les huelen los pies. Nunca hemos visto eso. A nuestros pacientes que vienen de provincia, que no les huelen los pies. ¿Sabes por qué? Porque utilizan huarache. O bien se hacean en las noches. O sea, los pies, pero utilizan huarache. Ellos llegan de trabajar, utilizan su huarache. O traen huarache. Entonces, pueden alojarse, alguna, y a veces son graves porque la hemos visto, alguna especie de hongo, pero hongo malo, como la esporotricosis, y hemos visto algunas lesiones cutáneas muy feas, porque se pinchan con alguna planta. Alguna planta esporotricosis. Ajá. Lo hemos visto, ¿te acuerdas? Sí, pero no mandamos a potericina B, porque mata el cuerpo. Mata el cuerpo. Bueno, lo hemos visto y es barra, pero es un caso aislado, ya son casos aislados, en realidad. Pero la gente de la ciudad, Ave María de Guadalupe. Santa María. Santa María de Guadalupe. Líbranos de su olor. Cómo les afectan las manos. Hasta las señoras, ¿eh? Hasta las señoras. Te sacan las zapatillas sintéticas, te sacan las zapatillas, y mira, ¿sabes qué? Entonces, mejor. ¿Qué se agraven los pies, nada más? ¿Con propóleo, no? Con jabón de propóleo, y si tienen tus hijos, si tienen hongo, tú tienes hongo. Los señores que trabajan las naves industriales y que necesitan un zapato así muy fuerte, muy grueso, que no transpira, que tienen una placa como de metal por dentro. Ándale. A ellos es muy fuerte que tengan cuadros de ojo. Empiezan con el pie de atleta o sabañones y terminan con los problemas de onicomicosis, el ojo, en la suya, ¿no? Entonces, bueno, nosotros te podemos ayudar. Recuerda que tenemos la mejor ayuda y la mejor solución para ti. Consigue con nosotros el jabón de propóleo. La miel. ¿Les cuesta cuánto? Les cuesta solamente 50 pesos. La miel mantendría 130 pesos. Pero es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla de miel. Ayer precisamente fui a mercadear y entonces vi cómo, ahora sí vi cómo estaban haciendo un preparado de azúcar y estaban diluyendo la miel. Híjole. Y después me acerqué y le digo, ¿cómo le dan el litro de miel? Y me dijo, como 30, 50 pesos, algo así. Pues sí. Y le digo, ah, ¿y si le quito un paráve de azúcar? Y se me quedó viendo. A mí me da un litro de miel, pero de la buena. A mí me da esa que está ahí desde ya. No de la que está usted preparada. No, es para que se consiga. Le digo, miren, usted no me va a decir a mí cuál es la miel buena. Pero además se lo hice para, para, para sacarla de, ya sabes. Te deberías de llamar Apis Melifica. Ah, no. Melifica. Para, para, para sacarla de su seguridad donde estaba. Y es gente que viene del campo, ¿no? Susi, ¿dónde las vamos a consultar hoy? Recuerda que hoy estamos, voy a consultar, ya pasaron las fiestas, ya cómete el mole, ya cómete el pipián. Ay, pero ya lo probó el muerto. Como dice Bill, si puedes morder la hojaldra, muérdela, cómetela. Porque yo vi mucho pan ahí en la casa y le digo, oye, ¿me puedo comer esto? Y le dijo algo bien sabio. Si puedes morder la hojaldra, no te vas a caer a los dientes, muérdela, cómetela. Entonces, así. Y si sientes que te hace daño, porque por alguna razón se contaminó de hongo, bacteria, de zancorrela, todo eso, ve con nosotros a consultar aquí en Puebla. La estamos consultando de once y media, bueno, de la una de la tarde a las cinco de la tarde y el horario ocurrido hoy, hoy este día. Pero esta vía está la tienda desde las once de la mañana hasta las, este, hasta las cinco y media. De lunes a sábado, los domingos, de diez de la mañana a dos y media de la tarde. Así que ven con nosotros. Vamos a seguir hablando. Mira, la miel es buenísimo también para regenerar tejido en quemadura. Ahorita que rezamos una pausa, seguimos hablando de esto porque los productos son derivados de las abejitas. Híjole, es fabuloso. Regresamos.